Y comenzamos las noticias comentándoles que en la gobernación de Arauca existe el carrusel de la contratación y los mantenimientos de los vehículos adscritos al gobierno departamental y entes descentralizados. Pues les contamos que nada más y nada menos que es el padre del secretario privado del despacho del gobernador. En el despacho de la gobernación de Arauca existe un carrusel de la contratación al aparecer por el secretario privado de la gobernación de Arauca, Carlos Santamaría, con la contratación del mantenimiento del parque automotor adscrita a la administración departamental. Noticias La Lupa Araucana conoció millonarios contratos de la gobernación de Arauca y de los entes descentralizados que todos realizan el mantenimiento de sus vehículos solamente en la Serviteca Autoyanos S.A.S. de propiedad del señor Luis Carlos Santamaría Castellano, padre del secretario privado de la gobernación de Arauca. Uno de los contratos de prestación de servicio número 337 del 2018 por 300 millones de pesos por 15 días y su objeto es mantenimiento del parque automotor del Fonset. Otro de los contratos de suministro es el 005 del 2018 del Hospital San Vicente de Arauca, cuyo objeto es suministro de repuestos y mantenimiento preventivos y correctivos del parque automotor del Hospital San Vicente de Arauca por 110 millones de pesos en cuatro meses. El contrato es suministro 019 de 2018, suministros de repuesto y mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del Hospital San Vicente de Arauca por un valor de 105 millones de pesos por cuatro meses también. La S. Moreno y Clavijo también firmó el contrato de prestación del servicio número 03017 del 2017, cuyo objeto es mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos para el parque automotor de los hospitales San Antonio de Tame, San Juan de Dios de Puerto Rondón, San Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauca, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, Hospital San José de Cravo Norte y los Centros de Salud de Panamá de Arauca y Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán por un valor de 125 millones de pesos. Continúan los contratos de la S. Moreno y Clavijo con servicios autoyanos SAS por 300 millones de pesos con el contrato de prestación del servicios 03002 del 2018, cuyo objeto es mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuesto del parque automotor de los hospitales y puestos de salud adscritos a la S. Moreno y Clavijo. Solo en estos contratos suman 835 millones de pesos para Luis Carlos Santamaría Castellanos, propietario de la Serviteca Autoyanos SAS, quien es el padre del secretario privado de la Gobernación de Arauca, Carlos Santamaría. Según fuentes del gobierno departamental, existen más contratos del señor Luis Carlos Santamaría Castellanos, como es el vehículo de criminalística para la Policía Nacional en Arauca, que supera los 800 millones de pesos y que aún no ha sido entregado a esta institución. ¿Dónde estarán los entes de control, como la Procuraduría Regional de Arauca, Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República y la departamental, quien investiga en este carrusel del mantenimiento del parque automotor de toda la Gobernación del Departamento de Arauca? Estos son algunos contratos que hemos podido obtener, pero según fuentes de la Gobernación de Arauca, existen más contratos de años anteriores.